Yo tengo mi pareja y siempre hablamos y entre esas conversaciones llegamos a un punto de que hablamos de nuestro pasado. Él me hace preguntas sobre mi pasado, igual que yo le hago sobre el de él, pero el problema está cuando le doy mi respuesta, que él se aburre y aparte de eso revisa mi celular, ve conversaciones de los años pasados, también se aburre. En realidad no sé por qué mi pasado no tiene nada que ver con mi relación ahora. Así es, tú lo has dicho, tu pasado no tiene nada que ver con tu relación actual y creo que está generando mucha ansiedad en tu pareja. Yo creo, quiero entender que cuando ella dice se aburre es que se molesta, ¿verdad? Que se pone de mal humor. Entonces, él no tiene por qué revisar conversaciones pasadas, no tiene por qué cuestionarte sobre tu pasado. Ciertamente, y en una de las ocasiones anteriores hablábamos sobre eso, es importante que hablemos un poco sobre nuestro pasado, porque a nosotros nos gustaría conocer a nuestra pareja, por lo tanto, lo correcto es que nuestra pareja también conozca un poco de nosotros. Pero no se debe indagar de más, buscar detalles, cuestionar sobre actitudes o decisiones que se tomaron en el pasado, eso ya no nos corresponde. A partir del momento en el que tú y yo iniciamos una relación, a partir de ese momento es que yo debo, y tengo derecho a cuestionar tu comportamiento o decisiones si es que estos me afectan a mí. Pero obviamente el pasado de mi pareja a mí no me afecta, por lo tanto, yo no tengo nada que buscar ahí.